Como carnicería Teloloapan no hay dos, contamos con las mejores fajitas, costillas marinadas y carnes frescas, gran selección en productos latinos, taquería con el auténtico sabor mexicano, frutas y verduras de la mejor cosecha, pan con el sabor de su tierra y licorería internacional. Aquí te atendemos como te mereces, ven y compruébalo tú mismo. Y ahora para estar más cerca de usted con dos nuevas sucursales en Hepstead y Baytown, Carnicerías Teloloapan, lo mejor de nosotros para usted.